El presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, fueron parte de la eclipsemanía que atrapó a los Estados Unidos desde que el 21 de agosto comenzó en Lincoln Beach, Oregon, el primer eclipse solar que en 99 años atravesó el país entero. Mientras el vicepresidente, Mickey Pence, presenciaba el fenómeno junto con estudiantes en el observatorio naval, Trump, su esposa y sus hijos a Iván Key y Baron se asomaron al exterior en la Casa Blanca. El eclipse se vio de modo parcial en Washington, D.C., a las 2.42 de la tarde hora local. Todos llevaban los anteojos protectores aprobados por la NASA que, horas antes, la asesora e hija del presidente había mostrado en su cuenta de Twitter.